Amor Amor, te lo ruego, júrame que no te arrepientes de mí Que no te avergüenzas de mi amor Que no podrán quitarte lo que somos, lo que fuimos los dos Adiós, amor, adiós Cuando llegaste a mi nido, eras solo un ciervo herido al que curé con amor Cuando cruzaste mi puerta, reviviste un alma muerta Y eso nunca lo podremos olvidar, ni tú ni yo Amor, sé prudente, cuídate, que tú no mereces sufrir Que el cielo se abra para ti Y no te falte nunca lo que tanto yo te di Amor, no permitas tú jamás que borren mi nombre de ti Y así si algún día te falta amor Te llamas y seremos lo que somos, lo que fuimos los dos Adiós, amor, adiós Adiós, amor, adiós Cuando llegaste a mi nido, eras solo un ciervo herido al que curé con amor Cuando cruzaste mi puerta, reviviste un alma muerta Y eso nunca lo podemos olvidar, ni tú ni yo Adiós, amor, adiós 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 Adiós